¡Buah! ¡Este tío ya llega tarde! ¡Como siempre! ¡No como vosotros! ¡Cuatro años de preimocaza y siempre fieles a la cita! ¡Y si no, siempre intentando estar! ¡Es que esto es de agradecer! ¡No como este, pifias! ¡Oye, oye, que solo llega un pelín tarde! Pero bueno, como tú dices, son cuatro años de preimocaza. Alguna vez tenía que darse. Además, te tendrás que dejar hablar un poco y hablar de ello, ¿no? ¡Todo lo que quieras, total! ¡Soy un producto de tu imaginación! Bueno, yo creo que eres un poco más que eso. A fin de cuentas, gracias a ti y a tus compañeros Playmóviles, hemos conseguido mostrar la caza a mucha gente y a muchos niños, a través de los diagramas, de las exposiciones y, por supuesto, de los vídeos, en los cuales siempre hemos mostrado lo que vienen siendo las modalidades, cómo hacer las cosas... Bueno, un poquito lo que viene siendo nuestra actividad, para que todo el mundo lo sepa y que la verdad de la caza llegue a cuanta más gente, mejor. Y además, ¿por qué no? Va a haber Playmóviles cazadores. Tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que aquí los que hemos currado hemos sido unos y otros, o sea, tú, a cazar y... Bueno, cazar, cazar. La verdad es que lo que haces es salir al campo, porque lances, coges pucos y tiras, tiras menos. Esto, ¿qué voy a decir? La caza que yo realizo es una caza de un cazador de a pie. Un cazador, que cazan abierto, que intenta mostrar su experiencia real en un coto social, o bien cuando voy a otro tipo de lugares, cuando acompaño amigos, cuando acompaño a mi padre, o bien alguien me dice, vente y vamos a hacer un documental de caza. Pero siempre de la misma manera, mostrando lo que viene siendo la imagen positiva de la caza, mostrándola de una forma respetuosa. Que sí, que sí, que lo que tú digas, pero que la gente lo que quiere es pim, pam, pim, pam, tiro, lance, pim, pam. Lo tuyo es un rayo. Está claro que no se puede gustar a todos. Yo, lo que sí muestro, o intento hacer, es que la gente cuando vea mis vídeos, se sienta representada, porque a fin de cuentas, el cazador social, el cazador de a pie, hace una actividad muy parecida a la mía. Podrá cazar más, menos, pero yo creo que siempre representados, y además, siempre buscando, como he dicho antes, es mostrar la parte positiva de la caza, intentando mostrar su amplio espectro. Siempre, además, sin engañar. O sea, es decir, haciendo énfasis en las cosas positivas, en las cosas que de verdad importan. No solo los lances y los tiros deben de ser protagonistas, el aprovechamiento, la conservación, la parte social, disfrutar de un paisaje, todo eso yo creo que también vale. Está claro que es gente pató, pero bueno, que cada cual vea lo que quiera, ¿no? Hombre, tú verás, hay hasta gente que ve vídeos de Playmobil es tuyos, y yo no me estoy metiendo aquí contigo. De hecho, lo que te hago es dar las gracias por todos estos años junto a mí y poder ofrecer tantas y tantas cosas a la gente. Sí, sí, pero te estás aprovechando de mí. Yo pienso que va siendo hora de que yo tenga un poco más de protagonismo. Pero yo creo que los vídeos que hacemos de Playmobil y de caza, aunque tratan los dos o intenten acercar la caza a la gente y mostrar su realidad, no siempre lo conseguimos de hacerlo de la forma más fácil o objetiva posible. Hay gente que le gusta ver tus vídeos de Playmobil y no le gusta ver los vídeos de caza. Y pasa también al revés. Hay gente que ve vídeos de caza y no ve tus vídeos de Playmobil. Y había pensado que ya, que tú eres la estrella, crearte un canal nuevo. ¿Qué te parece? Oye, pues me parece una idea estupenda. A fin de cuentas, yo intento acercar este contenido a los niños y muchas veces, por los buscadores de YouTube, somos imposibles de llegar a ellos porque el contenido está muchas veces complicado con las nuevas privatizaciones y objeciones. Pues sí, la verdad es que es un problema y muchas veces los vídeos de Playmobil se quedan estancados y no conseguimos que lleguen. Por tanto, lo que vamos a hacer a partir de ahora es hacer un nuevo canal donde se van a recoger todos los vídeos de Playmobil, los que ya teníamos publicados en el canal y los nuevos que vayan surgiendo. Todos ellos se quedarán en el nuevo canal que tenéis que buscar, que se va a llamar Playmocaza TV. Tan sencillo como eso. Pero diréis, oye, ¿y cómo le diferenciamos de este? Este ya se llama Playmocaza. Pues es sencillo. Ahora, este vídeo, este canal, se va a quedar para los vídeos específicamente de caza, de las experiencias cineféticas que suelo grabar. Y va a cambiar el nombre. Se va a llamar Caza y Respeto. Que creo que es una clara intención de lo que quiero mostrar y de lo que quiero haceros llegar. Sin más, espero contar con todos vosotros y que no os perdáis por el camino. Es una diversificación de la actividad con el fin de poder llegar a la gente con los contenidos tan diferenciados que tengo, pero que a fin de cuentas siempre van en la misma línea. Quiero mostrar la parte positiva de la caza, de esta pasión que tanto me llena y que quiero intentar ayudar a defender para que la falsedad que muchas veces se ve en las redes sociales de gente que no la conoce y habla mal de ella sin conocerla, por lo menos haya algunas voces que intentemos mostrarla. Y aquí queda mi humilde aportación, que en este caso la atendéis en los dos sitios. Espero que os suscribáis, los que no estéis suscritos a este canal de Caza y Respeto, que se llama Desde Ya, y que próximamente también lo hagáis a PremoCazaTV. Además, seguido a este vídeo, subiremos trailers tanto a un canal como a otro, para dejar bien claro todo. Y nada más, agradeceros estos cuatro años que habéis estado al pie del cañón, donde siempre hemos intentado haceros algo entretenido, algo divertido, y seguimos contando con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Que sí, que sí! ¡Mira que chamba este tío! ¡Que os esperamos a todos! Pero que sobre todo vengáis a ver el mío, que es el divertido, que el otro es un rollo ni tiro ni naya aquí. Ya os digo yo que por lo menos cuatro pelismos cochinos van a caer por vídeo. ¡Hala! ¡Hasta luego y nos vemos! ¡Hasta luego y nos vemos!